Marco, Marquito, ven para acá Marquito que tienes portal. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Todo bien? Todo bien. Lo han titulado el Justin Bieber mexicano. Ni hablar. Ni hablar, dice Marco. Ya se resignó Marco, dice ni hablar, pues ya qué. No le encanta, pero bueno. Tú estás más guapo que Justin Bieber. Claro. Oye, tienes 18 años, ¿verdad, Marco? 18 años. ¿Y no vendes carnitas? No vendo carnitas, se confundieron. Porque bueno, ahí ya ves que había algo en las redes sociales. Sí, sí, sí. Pero bueno, se habían equivocado en los datos, pero no pasa nada. De todos modos, puedes vender lo que sea, seguro. Sí, claro. Serías un buen vendedor y todo el mundo te compraría. No, ¿sabes cuál es el problema? ¿Cuál? Yo creo que no funcionaría el negocio. ¿No? Porque sí, soy bien trabón. ¿Te gusta comer? Sí, cañón. Y más los tacos, son como mi favorito. Entonces, ¿te gusta una flechada que sepa cocinar, quizá? Sí, claro. Que te sorprenda. Bien, Marco. Ay, Marquito. Tienes dos flechadas. ¿Dos? Sí. Portal doble. Y aquí están Ana y Frida, bienvenidas. Allí están atrás los bateados, ya preparados para salir de escena. Ay, Marco. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo están? Hola, Marco. Muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, bien, igual. Gracias por venir. De nada. Ok, bueno, empecemos rápido. Venga. Este, yo soy un chico muy celoso. ¿Ustedes dejarían de salir con sus amigos para estar conmigo? No, yo no. ¿Quién contestó, perdón? ¿Quién contestó? ¿Ana? Yo, Ana, te puedo decir que yo también soy muy celosa, entonces, pues, debe de ser mutuo. Si tú, si yo lo dejo de hacer, tú también. Uy, imagínense dos celosos juntos. A ver, Frida. Yo, yo Frida, pues, obviamente no me dejaré manipular por él. Supongo. Sí. Supone. Perfecto, bien. A ver, yo la veo como mayorcita. Si él tiene algo que ofrecerme a mí, o sea, en el sentido de que si él me dice no salgas con tal, pero tiene algo que ofrecerme a mí para que no lo haga, posiblemente lo haría. ¿Quién lo dijo, perdón? Posiblemente. Frida. Frida, ok. ¿Cuántos años tienen ustedes? ¿Cuántos años, Frida? Yo tengo 19. ¿19? ¿Y Ana? 21. Ay, Marco. La nota. Oye, andas con todo, Marco. Otra pregunta. Ok. ¿Qué es lo que más les gusta de un chico? Yo, Ana, bueno, a mí lo que más me gusta ver son los ojos y la estatura. Me gusta que sean más altos que yo. ¿Sí estás más alto, Marco? ¿Y Frida? Yo, yo, Frida, a mí me gustan más grandes. O sea, bueno, de edad, tanto posiblemente de madurez. Sí, me gustan así los hombres. ¿Te gusta? 19. Oye, pero él tiene 18, Frida. No importa. No importa. O sea, puede ser la madurez. Puede tener excepciones, ¿no? Sí, puede ser. ¿Puedo pedir que me ayude? Porque en mi edad no te da la madurez. Mira, hay unos de 30, 40 y no está nada maduro. Exacto. A ver, ¿quieres la opinión de...? Sí, de esta Irma, de favor. Irma, Irma. A ver, Irma. Hola, ¿cómo están, chicas? Hola. Hola. Bueno, imaginemos que estén en una fiesta. Marco es mi amigo mío y es un muy buen anfitrión, ¿no? Entonces, no les da la atención que ustedes merecen al 100%. ¿Cómo manejarían la situación? ¿Yo? ¿Cómo la manejaría? Yo, Frida. Pues, bueno, lo dejaría, siendo que no me invite, si va a estar en su rollo. Que no me invite. Yo, Ana, pues, a mí casi no me gustan mucho las fiestas, entonces, pues, no iría, dejo que se divierta con sus amigos y yo puedo divertirme también por otro lado. Bueno, ahí está todo dicho, Marco. ¿A quién quieres conocer? ¿No me pueden ayudarlo? ¿Quieres que te apoyen los expertos? Sí, claro. A ver, ¿el príncipe? Sí. A ver, mi príncipe. Bueno, queridos, veo una energía muy buena con una de ellas, pero tú tienes que dejarte guiar por tu corazón. Este es el momento en que tú puedes tener una muy buena decisión en el amor. Y esa decisión en el amor la tienes que tomar ahora, Marco. Dime a quién te gustaría conocer, ¿a Ana o a Frida? Es que las dos son... A mí, a mí. A mí, a mí. Permítanme. A ver. Frida. Que él decida de acuerdo a las respuestas que le dieron. Dime, Marco. ¿A quién eliges Ana o a Frida? Las dos son como de... Pienso bien tu respuesta, Marco. Silencio. No pienses. Sobre el dije. Ok, las dos son como de carácter fuerte. Es lo que me gusta de una mujer, que no se deje, que sepa lo que quiere. Y yo creo que a la que quiero conocer es a Frida. ¡A Frida! Muy bien. Lo siento. Ana, ven a saludar a Marco. Menos, tenemos bateada, caray. Ay, cuidado. Cuidado, mi amor. Saluda a Marco. Muchas gracias. ¡Bateado! Pues así me la llevo. Esta es nuestra primer bateada del día de hoy. Y recuerden que hoy es día de bateadas, así que más a ratito los voy a tener a todos. Vámonos, muñeca. Así es. Y este es el momento en que los amorosos se encuentran. Venga para acá. 19 y 18 años. No importa la edad. No importa la edad. Para el amor no hay edad, señores. Marco, vela a los ojos y dime si quieres tener una cita con Frida. Ya me escogió, no puede arrepentirse. Sí quiero una cita con ella. Sí, claro, claro. Tenemos cita. Pero báilenle, muchachos. Esta canción, otro. ¡Eh! ¡Cita! No olviden suscribirse a Enamorándonos en YouTube. Ahí podrán revivir los momentos emocionantes de felicidad y alegría y todo lo que hemos vivido aquí en Enamorándonos. ¡Suscríbanse! Enamorándonos tú y yo